Nación Clave presenta el mostrador en la clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos ya con el mostrador en la clave, está con nosotros Mirko Macari, está Héctor Cosio. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Estamos conversando muy sabrosamente, póngamelo así, de este artículo que reportaje que traen ustedes hoy día en el mostrador que tiene como el título la siguiente. En busca del arca perdida de Rabinet, valiosa colección de arte clásico desapareció sin dejar rastro en mil novecientos noventa y dos. Cuésteme por favor. Es una película. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está en la en la como primera noticia de eh el mostrador? Piezas, las obras escultóricas que fueron donadas por la universidad de Oxford para crear un museo clásico en Santiago que nunca se construyó. A ver, ¿Qué descalabaron? ¿Qué encontraron? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, es la es como la la nota inusual para salir un poquito de de la contingencia tan dura. Mira, esto tiene un origen bien bien particular. En marzo, en una en una sesión de consejo muy muy normal, muy natural en la municipalidad de Santiago, se levanta una una concejal y dice yo quisiera hacer una pregunta, eh, tengo aquí el requerimiento de 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 una investigadora de una universidad en Londres, perdón, en Inglaterra, y eh, me pregunta que ¿Dónde puedo encontrar el museo de arte clásico o museo de arte greco-romano? Imagínate la cara que 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 pusieron todos los los concejales ahí en la en la municipalidad. Y ahí parte la historia y ve ahí aparte narrando una información una información de que veinticinco años antes, o sea, dos años después del retorno a la democracia con Jaime Rabinet, eh, alcalde en la municipal. Alcalde designado por Elwin. Designado por Elwin, exactamente, ahí en la en en todavía no se elegían los alcaldes. Todavía no se elegían los alcaldes. Eran designados, por favor, eran indesignados. Y ahí empieza la historia, empieza a contar que en esos años, eh, cuando tampoco estábamos en la pagón cultural, nace la la voluntad de hacer un museo de del arte antiguo. Yo nunca había escuchado la verdad, siendo editor de cultura, hace un tiempo atrás, ese tema, nunca había escuchado la existencia, o si quiera que habían llegado piezas, o ni nada remoto a esa idea. Y ahí empezamos a investigar, y vimos con. Son como las platas de la cooperación italiana, para la posición a Vinochet. No, la planta de la cooperación italiana les dio la la imprenta a la a al Fortimapucho, y a no sé quién más, eh, llegó. Pero se dice que no llegó toda. Ah, bueno, se contaba que que parece que una una parte se quedó, se quedó en la escala. Sí. Ah. Pueden ser, pueden ser casos similares, o prácticas similares. Bueno, y hacerla corta, nos pusimos de acuerdo, nos contactamos con una, con Valeria, eh, Riedemann, que es una investigadora de la Universidad de Oxford, que es chilena, y que trabaja con un profesor que se llama Michael Bickers. Y este señor nos cuenta que, eh, en mil novecientos noventa y dos, él gestionó la donación de muchísimas piezas, algunas originales, eh, grecorromanas, otras réplicas, recordemos que cuando uno habla de réplica en arte, en arte, no está hablando, digamos, de una copia. O sea, los grandes museos del mundo tienen réplicas de, de piezas únicas y son también invaluables. Y gestionó que llegaran a Chile, eh, una gran cantidad de estas piezas, desde lámparas grecorromanas, una serie de circunstancias. Y se determinó que había una, un, que un escritor que hoy día vive en Roma, iba a ser como el director de este museo, y empieza la gestión. Eh, y eso fue muy bien, están las cartas, están las cartas en donde Rabinet dice, oh, fantástico, he recibido este material, vamos a hacer un gran museo, y, y de pronto, nadie más habla. Y así se quedó el profesor, veinticinco años, entregó todas las piezas y nunca más se sube. Y no, y se fue. No, él las gestionó para que estas piezas fueran entregadas desde la, que la, que la agregada cultural, que estaba en Inglaterra, viajara a la universidad, hiciera todo el trámite para que llegaran las, las cajas a Chile. Y finalmente nosotros contratamos que las cajas llegaron a Chile, pero contratamos que las cajas llegaron a Chile después de darnos una gran vuelta. O sea, preguntamos a todo el mundo y nadie sabía nada. O sea, le preguntamos al propio Rabinet, dijo, no recuerdo, no sé, no estoy muy seguro, creo que ni siquiera llegaron, y si llegaron eran malas. Algo así como, ¿te acuerdan cuando Pinochet dijo que, que no es cierto, pero si fuera cierto, no me acuerdo. Algo parecido. O sea, una, hay algo no muy claro, y, y nadie está. Entonces al final nosotros tratamos de hacer la reconstrucción de cuando llegaron a que, cuáles fueron los procedimientos que se hicieron, y finalmente llegamos a la, a la conclusión de que existió muy buena voluntad, que las piezas salieron de la Universidad de Oxford, que las piezas llegaron a Chile, que las piezas llegaron a una, a una bodega de la Municipalidad de Santiago. O sea, ya, están ubicadas las piezas, por lo menos en. Que llegaron en su minuto. Que en su momento llegaron. Llegaron. Llegaron a Chile. No se sabe si se desembalaron o no. Lo que tampoco podemos. Están ahí, tampoco sabemos, si siguen ahí. No, eso sí lo sabemos. Ah, ya. No están. No están. No están, y nadie las tiene. Y. Algunas horas, que uno, uno lo entendía, cuando desaparecían cuadros después del once, después del golpe, que te acuerdas que se desaparecieron algunos cuadros en la moneda. Ah, pero empezaron a aparecer ahí la canción. Pero, pero esto es más sabroso todavía, porque aquí hay una universidad como la Oxford detrás de la donación. Bueno, Himmler se mandó a robar todos los cuadros de los países invadidos por los nazis. Sí, claro. Yo creo que no debería extrañarse de pronto de mirar con sorpresa a quien pueda por ahí lucir alguna obra, alguna pieza clásica, digamos, en su en sus museos privados y quizás. Pero lo que nosotros quisimos apuntar, en definitiva, es contar una buena historia en donde el arte no solamente, digamos, son son piezas, o sea, y estás hablando de un intento real, digamos, por poner un museo en Chile, hubo una voluntad política, hubo una donación de una prestigiosa universidad, y nos parece de lo más insólito que hoy día, o sea, 25 años después, nadie puede dar una respuesta que pueda decir, mira, ¿sabes qué? Están ahí, nunca las tomamos, ahí están las cajas. No, simplemente... Se roban dictadura y se roban democracia. Se perdieron. Así es siempre. Oye, pero dime una cosa, y no hubo, qué sé yo, los curadores de los museos principales de esa época, quienes estaban a cargo del Museo Bellas Artes, nadie sabe de... si recibieron, no hubo... No, porque esto se trabajó directamente desde la agregada cultural en Inglaterra, y se... ¿Quién era? Hay que ver la nota, hasta ahí no me acuerdo muy bien el nombre en este minuto. Ya, pero no era una persona prominente... No, no era una persona, así que no se podíamos ubicar directamente, de hecho, era la encargada cultural y de prensa, que hoy día es una señora que tiene como 90 años y logramos dar con ella. Ella también tampoco recuerda, tampoco recuerda mucho, ella recuerda que sí fue a Oxford, pero no recuerda que se haya traído caja alguna, cuando están los documentos que efectivamente, digamos, salieron las piezas. Hay un... Fíjate que es tanta... No se sabe la cantidad, tampoco le evalúo, pero hay un... el que iba a ser el director de este museo que hoy día vive en Roma, que además aprovechó esta oportunidad para poder, digamos, desquitarse con un montón de gente, porque dice que le robaron la idea, que él trajo las piezas, que aquí se las robaron, o sea, y le echa toda la culpa a Rabiné, desde luego. Él dice que deberían haber sido cerca de... de... una tolerada. No sé si habrá alcanzado ese peso, pero era para ser un museo enorme, si se iban a hacer talleres, Rabiné en sus cartas decía que iban a hacer talleres de arqueología, y una cantidad de cosas, pero lo cierto es que hoy día no encontramos ni una sola piedra. ¿Qué... tú que has sido editor de cultura Héctor, tanto tiempo, qué importancia tiene el tráfico de arte, o el delito vinculado al tráfico de arte en Chile? Mi impresión es que, y en Chile y en otras partes del mundo, que el tráfico de arte son... son por encargo, y no quiero decir que detrás, digamos, estén coleccionistas chilenos, pero las piezas de arte son piezas muy valoradas, y que los robos no se producen, digamos, por... simplemente porque parece bonito, son por encargo. Recordemos que hoy día todavía no aparece la espada de Ulnes, que la sacaron del Museo... eh... de Museo de Historia, ¿no? O sea, desapareció, o sea, esa... hay dos personas que hoy día la Fiscalía las tiene, las tiene en prisión preventiva tras el el robo de esta jar, de esta pieza, y estas personas no han querido decir, aún sabiendo que pueden arreglar una pena de tres a cinco años, ¿dónde está esa... esa espada? Eh... deberían haber pagado muy bien, yo creo que esas personas para que... Cinco años no van a ir nunca a la cárcel, digamos. Claro, si le van tres años más de un día le pueden ir a la cárcel, pero si va... incluso si fueran dos años a la cárcel. El día cinco años y un día. Claro, bueno, pero incluso si fuesen a la cárcel, da la impresión que ellos están dispuestos a ir a la cárcel a fin de no revelar a quién le vendieron la espada. Son unos pocos años a cambio de un buen turrazo. A un buen... de un buen turrazo. De un buen turrazo. De un buen turrazo. En todo caso debe haber alguien... ¿Cómo se va a detectar, señor, señora, si usted tiene acceso a personajes especiales? Si es que alguien tapó una estatua que estaba en el living la próxima vez que lo fue a ver... Y ya está. Es que parece que... Sí. Mire, yo he contado una anécdota. No voy a dar los nombres. ¿Usted ve un busto de Marco Tulio Cicerón? Claro, claro. Pero es que yo le doy una anécdota. No voy a decir el nombre, pero estas cosas pasan. Una vez, hace un año atrás, para ver una... Encima de un libro, para sostenerlo, que los libros no se caigan para los lados. ¿Se acuerdan ustedes de esos dos bustos extraordinarios que sostenían una serie de libros? No es tan llamada en la casa del amigo. Oye, pero quería contar una anécdota que tiene que ver con esto, cómo estas piezas a veces, digamos, que son de arte, que son, digamos, históricas, aparecen en casa cualquier persona. Una vez estaba en una escena de periodistas, con un entonces, digamos, destacado político, en ese minuto ya los estaba retirado, y en su... en su... en el living de la casa colgaban unas tremendas lámparas, sí, de estas... de estas lágrimas de cristal enormes. Entonces yo reparé en eso, como que siempre me reparaban esos detalles, y le hago una consulta. Bueno, ¿y estás? ¿Dónde salieron? Y él me confiesa así con... sin ninguna precaución de nada, y me dice, no, pues mi hija, si estas estaban en el Perú, mi hija, si estas son de la guerra del Pacífico, y yo le digo, y ahora están en Zulín. Y me dice, bueno, sí, pues que él va a hacer las compré baratas. Saqueo de Lima. El saqueo de Lima, exactamente. Y ahí lucían perfectas. Oye, vamos a a otra materia más política que ustedes tienen. Viste tú que qué fácil cuando tú tienes una oposición dividida, qué fácil es gatillar los gérmenes de división. Basta que tú, por ejemplo, en este caso, bastó que tú convocaras a una comisión para evaluar una posibilidad de consenso de acuerdo en torno a el tema de la infancia, y lo hicieras invitando a veo a las personas, entendiendo de que las estas comisiones prelegislativas son básicamente tirar ideas y que no vinculan nada, pero bastó esto para que automáticamente, uf, se erizara el erizo, valga la redundancia, y aparecieron las púas, y aparecían todas las cosas que todavía tiene pendiente, las dos tipos de oposiciones que hay, o tres, si que tomamos al Partido Comunista que no está, ya asociado con el grupo de la nueva mayoría. Eh, y qué fácil fue. Sí, básicamente, yo creo que lo más rescatable del punto de vista político de esta jugada del gobierno, como dirían los abogados, no en lo principal, sino en los accesorios, es que sirve para que el Frente Amplio pisara el palito. Un sector del Frente Amplio pisara el palito porque está una trampa. Ah, la comisión le lleva su veneno, y la experiencia en política te hace saber cuándo pisar el campo minado y cuándo no. Ah, yo creo que los debutantes, básicamente, la gente que ayer salió a alegar contra la incorporación de Boric y Natalia Castillo a la comisión pisaron el palito. Justamente el gobierno va a estar hablando que ya por lo menos sacaron algo en limpio con la comisión, que mostrar los divididos y debilitarlos, porque en el tipo de política que vivimos, que es una política mediática, que está hecha para el gran público, que se basa en el titular con el que parten los noticieros, ¿no? Frente Amplio dividido por incorporación de Boric Jackson, bueno y malo. Entonces, bien, desde el punto de vista del gobierno cumplió su objetivo. Lo que te habla de la clara inmadurez de algunos sectores del Frente Amplio que todavía no entienden el juego de entrar a la institucionalidad. Desde afuera se puede criticar todo. Desde la asamblea universitaria tienes derecho a oponerte a todo. Y suena bien. Y tu público te aplaude. Desde el foro del sistema, cuando entras a jugar al sistema, entras a jugar bajo las reglas del sistema. Y estas son reglas. O mecanismos. O mecanismos, claro. Hay reglas explícitas y reglas tácitas. Y una es que el gobierno tiene iniciativa y el gobierno va poniendo la música que van bailando los actores. Entonces, tienen que irse moviendo con la rapidez, como en un concurso de sábado gigante, para ser el primero que se pone a bailar y bien, al ritmo de. Y hay que entender eso. Porque va yendo al fondo del asunto, y eso lo podemos conversar, creo yo. Lo interesante es el tema si necesitaba una comisión unitaria como parte de estos temas de grandes acuerdos nacionales que convocó Piñera para la infancia. Y la respuesta claramente es que no. Que llevamos años debatiendo sobre este tema. Hay un exceso de información, de estudios especializados, de información. Necesitamos más diagnóstico. Estamos sobrediagnosticados en el tema de los problemas de la infancia, particularmente de los asuntos del Sename. Hay proyectos de ley, pueden estar separados, pero el gobierno anterior dejó proyectos de ley presentados. Y entonces, si el gobierno quisiera apostar a la lógica de la gerencia general ejecutiva, podría la primera semana de mandato haber entrado con distintas medidas rápidamente a gestionar y sacar rápido. Lo que quiere Piñera quiere ponerse una medalla. Quiere ponerse la medalla del Elwin de la segunda transición. Y eso que da para un análisis político y sí, y psicológico de Piñera porque tiene que ver con la autoimagen de Piñera. Qué es lo que es él y qué es lo que quiere ser en la historia y en la política. Y quiere ser Elwin. Y quiere ser Elwin básicamente porque Piñera vive en este amor al padre y a los amigos del padre, ¿no? Como referente histórico político y moral y la era de los acuerdos. Fernando ayer lo explicaba muy bien en la editorial. Era otro país, el país de los grandes acuerdos. Era el país donde la concertación venía caminando despacito, pisando huevito, cercado por la intencionalidad del régimen militar, con un congreso conformado por senadores designados, con mayoría opositora, con instituciones contramayoritaria aún más fuerte que las de hoy, etcétera. Entonces, y el clima psicológico del sistema político del país era otro. Entonces, yo te diría como, yo considero un error llamar a que el gobierno llama una comisión en este tema porque da cuenta de este destiempo para comprender el tiempo histórico que está viviendo y la dinámica. Creo que lo pone a la altura de los peores lógica y dinámica del bacheletismo, ¿no? Problema X, comisión. O sea, creo que si en algo el gobierno podía marcar una diferencia en ser ejecutivo, es decir, no necesitamos más comisiones, seamos rápidos, seamos pragmáticos, ¿no? Entonces, si van a armar una comisión para ver puntos de acuerdo, pero de ahí igualmente tienen que ir al congreso, es simplemente una vuelta larga. Sí, y crisis a reparar también en lo que tú dijiste recién, al comienzo, Mirko, que esta es una estrategia, es una estrategia que el Frente Amplio claramente piso el palito, se la comió, pero uno debería preguntarse... El sector del Frente Amplio. El sector del Frente Amplio, uno debería preguntarse también, porque estos son, ¿cuántos? Son cinco acuerdos nacionales, ¿no? Entonces uno puede pensar que también la estrategia es lograr el mismo efecto en cada vez que se reúna la comisión. Entonces uno se pregunta, bueno, si existe esta estrategia de que el Frente Amplio, o cierto sector del Frente Amplio, vaya pisando el pelito, el palito, que se genere esta confusión, que se quede abierto sin mayor intervención, digamos, del gobierno, esta desintegración del conglomerado, estas diferencias, no sé si sean irreconciliables, pero sí claramente marcan puntos y principios muy distintos, si van a aprender un poco esa lección, o cada vez que Piñera les lanza un anzuelo, van a picar. Recordemos que también pasó algo similar cuando pasó este tema de CAST, no fue el gobierno, fue, digamos, fue el oficialismo en el congreso, pero claramente fue lo mismo, o sea, iban a firmar el documento, el documento para poder condenar la agresión a CAST, y ahí se opusieron, se opuso, se opuso el sector también del Frente Amplio, y finalmente quedaron como los que, aquellos que estaban en contra de, estaban a favor de alguna manera de la violencia, y volvieron a quedar en evidencia esta, esta suerte, esta falta, digamos, de sintonía que tienen ellos mismos. Entonces, ahí... Hay un sector del Frente Amplio que muestra menor experiencia... Van a copiar, van a seguir picando el palito, van a prender... Pero, 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 discúlpame, déjame... Es que es interesante la dinámica de ellos, porque es una dinámica vociferante. Pero es que... Vienen de su ideología, entonces, oponerse a todo, comunicado para todo. En política hay que saber cuándo hablar, y ojalá ser muy claro y definido para hablar, y cuándo no hablar, cuándo no te conviene hablar. Sí, yo, fíjate que... Déjame... La nueva mayoría en esto no ha pensado ningún palito. Déjame darte una visión potencialmente alternativa. Yo entiendo que puede ser que estas comisiones, que presidenciales, sobre todo, generen o tengan algún grado de intención de generar división en la oposición, porque se sabe que no se... que no está todavía armada. Yo creo que ese no es el primer objetivo. Yo tampoco creo que... Es secundario, una garambola, una derivada. Yo creo que el primer objetivo es realmente tratar de... Es una medalla. De generar una medida en torno a la infancia. Pero, aun si fuera el dardo envenenado, la manzana estuviera envenenada en eso, yo creo que hay que ser un poco más piola también. Antes de decir, oye, no, no se puede ir, yo mandaría todas las cuestiones. Yo haría exactamente la inversa. Puede ser que esté totalmente equivocado, pero haría exactamente la inversa, me invitaron a dos personas, encantado. Claro, si la pelota venía con coma. Esta no es una invitación institucional, es personal. Eso ya es... Está bien, pero yo... Yo tomaría todas las postas que tengan como objetivo, o tengan como título, algo que vaya en pos de una potencialidad de proyecto de ley mejor de lo que existe. Distinto es, y con la misma lógica de que yo voy sin que eso sea vinculante, los partidos que me respaldan o el conglomerado en el cual yo pertenezco, no tiene por qué considerarte que eso es una suerte de traición, porque hay que ir solamente a aquella cosa que conlleve directo a exactamente la cosa que a uno le corresponde o le conviene. No, yo estaría presente en todas las cosas y después haría, tomaría las resoluciones que me convenieran al grupo. De acuerdo contigo, pero tu razonamiento emana de años de experiencia política. Alguien que lleva años mirando la política o haciendo política se da cuenta de eso, que el asunto tiene unos tiempos. Quien nunca ha hecho política adentro del sistema... Claro, se asusta con esto. Todo parece... Claro, está la lógica de la amenaza y cuyo comportamiento permanente ha sido oponerse a todo vía una declaración vociferante y altisonante. No entiende que cambió el esquema, que tiene que también cambiar su comportamiento. Entonces, aprietan el botón. Me opongo a todo, declaración vociferante y altisonante, que suene impecable para la galería, para los tres gatos que votaron por mí. Entonces, ese es el tema, ¿cachai? O sea, la incapacidad de mirar de nuevo porque, sobre todo, la gente del Partido Humanista viene de años jugando a ponerse a todo también, ¿no? Son un partido constituido hace años y no han jugado dentro del sistema nunca. Siempre han sido los que están contra todo. Pero, por ejemplo, esto es mucho más importante a mi modo de ver, si tú quieres, al interior de un partido, la democracia cristiana o el Partido Socialista, porque ahí las instancias de resolución para poder aceptar o no aceptar ir a una comisión invitada por el presidente de la República deberían ser expeditas y tienen los tipos, como dice muy bien Mirko, tienen carrete respecto a este tipo de cosas. Pero una constitución que todavía es bien líquida, que todavía no estamos con nada, yo, y me invitan a participar a eso, yo diría, oye, vayamos a todos y después vemos qué se hace. Pero no te restes de nada. ¿Cuál es la lógica de tener que restarse si no va la persona indicada que tiene que decidir? Porque toda tu vida te ha restado, porque todo tu discurso es restarte. Claro, porque te defines como antisistema, pero eres antisistema y jugaste las reglas del sistema y entraste al sistema. Y entonces tienes que hacer una adecuación entre cómo vas a oponerte al sistema dentro del sistema, y eso no es fácil, porque oponerse al sistema de afuera del sistema es fácil, tiene un guión, claro, voy contra todo, todo está mal, todo una trampa, ok, y es legítimo y funciona desde fuera. Pero cuando entraste, no, cambió tu rol y no te das cuenta de ese cambio del juego de roles, por así decirlo. Y sigue operando en la misma dinámica. El Frente Amplio se va a enfrentar, enfrentado valga la redundancia a estas contradicciones, no solo porque hay diferencias en su interior, que es lo que decía el Senado, la Torre, en la primera parte del programa de hoy, porque esas diferencias existen en todo lo conglomerado, sino por lo distinto, lo realmente distintivo, es que son debutantes, ellos no están acostumbrados a procesar diferencias, porque las diferencias, las potencias te sirven para detrás porque están acostumbrados a vivir en grupúsculo, no tienen vocación de mayorías, entonces cada grupo se siente el otro, estos son nuestros principios, si no te gustan, entonces nosotros nos vamos, nos hacemos una decisión y te somos la posición y hacemos otro lote, porque así es la política universitaria. Tal vez esa falta de experiencia se puede apreciar más claramente por lo inoficioso que resulta también toda esa oposición, porque también como decía la Torre temprano y de hecho es así, estas comisiones no son vinculantes, cuando se tenga que discutir, cuando se tengan que realmente diferenciar los puntos de vista en torno a las políticas de infancia, eso se va a hacer en el Congreso. Ese es el espacio donde van a discutir, entonces la verdad que, claro, salir a criticarse, al mostrarse pasados a llevar y todo eso es claramente falta de eso, es inoficioso hacer este escándalo cuando en realidad cuando tengan que mostrar sus diferencias está en el espacio legislativo para eso. porque quiero decir que uno puede estar de acuerdo en todo en el fondo con la declaración del Partido Humanista, uno puede encontrar de razón en todo lo que dicen y razonar la secundaria que, oye, ¿por qué una cocina fuera del Congreso no hemos puesto todas las cocinas y esto actualmente de Congreso? Pero en política no se trata de tener razón, la política no se trata de tener razón y creo que al final de lo que menos se trata es un juego de poder finalmente y vivimos la sociedad de la apariencia entonces es muy relevante es mucho más relevante lo que las cosas parecen que lo que son más bien dicho las cosas son lo que parecen y entonces se trata de parecer de gracia ah, no nos gusta eso, bueno, pero es que esas son las reglas en las que entraste a jugar pues si no para que vaya la elección Sí, yo creo que la discusión sobre los temas que eventualmente van a transformarse en proyectos de ley tú los puedes dar sin ningún problema yendo, participando y después incluso si no te gusta votando en contra y oponiéndote Sí, pero punto mal gobierno el rogerío quedó dando vuelta en círculo Vamos a una pausa y ya volvemos Porque una buena idea y la perseverancia hacen la diferencia Emprender es clave con María Elena Dresel Ari Burman y Eduardo Lin de lunes a viernes de 11 a 12 del día por la 92.9 Radio La Clave Hora Clave Son las 8 59 minutos 92.9 Somos como tú Somos La Clave Los que sabemos de café conocemos el secreto Hace más de 75 años que en Cabrales buscamos en las plantaciones los mejores granos para darte el mejor café como a vos te gusta Tostado por manos expertas de exquisito aroma y sabor y en todas las variedades Cabrales es ideal para disfrutar en todo momento y lugar Cabrales significa buen café Encuéntranos en los mejores hoteles restaurantes cafeterías y supermercados del país Pedí una demostración en cafécabrales.cl y descubrí por qué somos el café número uno de la Argentina Cabrales dedicados al café Para hacer un buen negocio necesita ser un gran anfitrión Para organizar un seminario productivo debe elegir el lugar correcto Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales estacionamiento y wifi de alta calidad Cotice en hotelnogales.cl o al 223 356958 A dos cuadras del metro Estación Los Leones Hotel Nogales Los Nogales 741 Providencia Y ahora se sube al escenario recibir el premio a la más buenísima para llegar a jugar con los niños Redoble de tambores El premio va para Belén Orellana Y sabes para qué también es buenísima ella Para tomar manantial Y cuando lo hace Lo hace porque tiene el auténtico sabor del agua Y es buenísima Porque es la única agua chilena Premiada con el Superior Taste Award 2017 Y es buenísima Porque la puedes tener en tu casa u oficina Pídela en manantial.com Estamos conversando con el mostrador algo que hizo un medio competidor que es The Clinic que hoy día saca un golpe bien interesante respecto de y con foto de que durante la última visita del Papa en enero de este año Begoglio recibió a un montón de gente pero no se avisó ni se supo que se reunió con el hermano marista Mariano Varona que ya falleció hace poco y que había confesado haber estado en conocimiento de los abusos sexuales ocurridos con los pupilos de la congregación Acuérdense que ese estallo esa situación estalló muy fuertemente antes justo de la venida del Papa y generó un revuelo a nivel de padres y apoderados de los de los colegios que son regidos por los hermanos maristas hubo una investigación hubo un informe estuvimos aquí en este programa a algunos de los representantes de los padres aparecieron testimonios de una serie de personas que fueron abusados por tres o cuatro personas que eran parte de la congregación el el entonces Mariano hermano marista hermano en el sentido de que de la congregación la congregación Mariano Varona había reconocido que sabía de estas cosas y que había derivado las situaciones y que había de alguna manera ocultado esto y por lo tanto pasó a ser como un ícono de el abuso también y no se supo hasta ayer que el Papa se reunió con él privadamente en la anunciatura está la foto que está él con Varona y el anuncio y esto echó una suerte de balde helado por lo menos a lo que se tenía en expectativa el informe que va a emitir Carlos Chicluna y Bartomeu que era el Jordi Bartomeu que lo secundaba en torno a lo que ellos averiguaron conversaron con las víctimas maristas conversaron con las víctimas de Caradima conversaron con una serie de otras personas y todo lo que se sabía hasta ahora en la anunciatura de que el Papa había recibido se había informado había recibido algunas víctimas que nunca se supieron de cuáles víctimas eran nunca se supo la identidad de quienes fueron las personas que el Papa y su secretario de prensa reconocieron que se habían reunido con el pontífice pero esta 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 reunión nunca se se mencionó entonces yo ayer conversé con conozco a una de las personas de los maristas y a través de una tercera persona supe que estaban muy afligidos porque habían tenido tanta expectativa respecto de lo que había pasado con Chicluna y el informe que venía que no es que crean que va a ser va a ser una lápida el informe no pero estaban tan sobre esperanzados en el informe que como que bajaron un poco los flaps digamos y dijeron chuta preparémonos por si acá no es tan bueno como creemos la gente o sea lo que parece ser más claro acá que el Papa venía con una agenda paralela o se la hicieron acá o se la hizo el anuncio acá pero de todas maneras hay una agenda paralela porque si son los dos casos más complejos que en este minuto que en ese minuto le tocó ver al Papa que era toda la protección que recibió cada Dima a partir digamos de del obispo Barros y el obispo Barros lo anduvo siguiendo y anduvo digamos la comisión papal para todos lados y además mantenía mantenía reuniones reservadas con con quien parece ser el encubridor en el caso de digamos de los abusos sexuales entre los hermanos maristas es como o sea yo creo que más que un balde de agua fría o sea yo creo que efectivamente las víctimas frente a esta esta revelación hoy día tienen bien pocas esperanzas de obtener un resultado más más favorable digamos a una eventual condena creo que una ¿condena a quién? o sea no una condena digamos una investigación respecto digamos de quiénes son los abusadores en el caso de los hermanos maristas o sea si el papa se junta reservadamente con quien parece ser el encubridor que tus expectativas pudiste generar es que no es lineal pues yo creo que ya no implica a ver o sea a mí me sorprende como en general el ambiente no me sorprende pero no me penetra no me seguimos midiendo a los a la iglesia con los ojos de la sociedad secular y las lógicas lineales de piensa de hoy y la iglesia tiene es una institución poderosa ha sobrevivido dos mil años de occidente la iglesia católica y si tú entras a escarbar un poco en lo que es es una institución que justamente sobrevive porque tiene otras lógicas Fernando lo ha dicho acá muy bien muy consensuadamente porque ha estudiado el tema y a mí también me ha tocado reportearlo también la iglesia los personeros de la iglesia quien cubren no hacen sino aplicar protocolos que están definidos por la misma iglesia el hermano no sé cuántito está haciendo lo que le enseñaron a hacer porque la iglesia concibe reglas para protegerse a sí misma y sobrevivir porque va a haber una crisis en un momento y la iglesia tiene que pensarse más allá de esa crisis quizás la fuerza de una institución como se piensa a uno le podrá parecer terrorífico a la luz de los valores de hoy a la luz de la lógica de la dinámica de hoy pero podríamos hacer una lista interminable de casos en que esa lógica sigue funcionando y operando empieza a eclipsarse empieza a debilitarse esa dinámica pero por favor no seamos incautos no va a acabarse de un día para otro por un episodio o un escándalo en el último país del mundo es decir una serie de escándalos en sí en el mundo a propósito del tema de abusos sexuales generan un remesón y un movimiento pero la iglesia está ahí los fieles están ahí los curas están ahí es decir ha perdido credibilidad ha perdido legitimidad pero ahí está la institución ahí está no ha sido borrada entonces esa institución responde a su historia no ha venido un papa reformador no es Jesucristo no viene a expulsar a los mercaderes del templo va a medir cuánto puede cambiar y cuánto no para que esta cuestión siga funcionando después de él y por eso tenía una galería de no sé cuántos 200 papas entonces medir este tipo de instituciones que son históricas y profundas a los ojos de los consensos de hoy es un poco absurdo o sea escandalizado entonces cuando uno dice les cayó como un balde de agua fría a los que esperan justicia absoluta no entienden nada de la iglesia sí sí pero una cosa también digamos es saber que no va a cambiar nada en la iglesia y la otra vez conformarse siempre está cambiando pero me refiero que su tiempo de cambio su tiempo de cambio y sus dinámicas son distintas las expectativas que hay muy probablemente afuera de la iglesia 264 papas 264 papas en todo caso muy bien que bueno que no me carrilé con tiniezo y algo no 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 son 264 papas a pesar de que Benedicto 9 no no se fue papa tres veces así que hay hay 216 papas pero 264 personas digamos que los encarnaron eh los papas no lo que tú dices es cierto hay hay un libro extraordinario que yo recomiendo a alguien que le pueda interesar este este tema de la justicia canónica y como ha mirado el tema del abuso sexual a lo largo del tiempo el libro se llama La esposa de Potifar eh la historia de Potifar la podemos dejar para más para más lato pero la 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 el libro se llama La esposa de Potifar y el autor que lo voy a dar en un momento porque tengo que abrir mi kindle el el autor eh hace un un pormenorizado relato de toda la legis de todas las formas desde el año cero donde donde parte el cristianismo eh hace un pormenorizado relato de cómo se trata el abuso sexual a menores y jóvenes por parte de la iglesia desde que se crea en adelante y es bien interesante porque fíjate que hay situaciones al principio en los primeros dos siglos o tres primeros siglos y después una parte muy fuerte en en el siglo eh doce hasta el siglo dieciséis donde eh el abuso sexual a menores incluía la penalidad de muerte por parte de la iglesia para el sacerdote y hubo personas que fueron ejecutadas eh y de pronto empieza a cambiar esto tú lo empiezas a notar que empieza a cambiar a medida que se acerca el siglo a finales del siglo eh diecinueve eh empieza muy rápidamente a cambiar y se generan los primeros protocolos de lo que tú hablabas los primeros de cómo enfrentar este tipo de cosas y raya para la suma se toma una decisión por parte de de eh creo que es Pío Nono o eh que toma una decisión donde se esto se encierra esto deja de ser algo que la institución se protege a sí misma claro se encierra toda esta y esto pasa a ser un problema interno ¿qué significa un problema interno? que tiene explícitamente prohibición el obispo de denunciar un caso de abuso sexual eh a la policía al se transforma en la FIFA llamémoslo así que tiene sus propias reglas y que no permite de que las reglas de los estados interfieran con las reglas del ente y ahí se cierra todo esto y por lo tanto eh se deja de informar se producen las los traslados la iniciación de los traslados como como una vía de derivar a una persona que había abusado lo llevan a otras parroquias a otras parroquias en fin a fin y cuando ya se produce la la cosa más grande que nosotros llamamos un cubrimiento claro exacto se se vuelve a repetir el hecho se se termina con básicamente el máximo castigo que es la laicización del sacerdote es decir se vuelve a su característica de laico y se le priva de su situación sacerdotal hasta ahí llega eh y eso sigue pero inclementemente su derrotero hasta que estallan los escándalos de Boston Europa y posteriormente en América Latina Maciel y bueno es tan importante la vinculación de la iglesia con los niños porque en esa temprana la temprana infancia es cuando se construyen los sistemas de creencia ah si finalmente por eso que la iglesia quiere estar cerca de los niños ah y por eso que existe un esfuerzo por eh la educación eh dentro de la iglesia porque es una forma de adoctrinamiento ah y es la forma de de permanecer en el tiempo ah más allá de unas determinadas generaciones ah entonces esto tiene que ver con una dinámica ideológica y una forma de estructura de poder es decir a la luz de todos los escándalos que hemos visto en la iglesia no debería quedar un católico en el mundo sin embargo los católicos están ahí ah y hay algunos que se quejan muy fervientemente y siguen siendo católicos porque cuesta mucho que una persona haga un examen de criterio y diga oye a mi me adoctrinaron en esto porque me mandaron al colegio porque mis papás y todo y yo voy a dejar de ser eso porque me metieron el dedo en la boca me metieron el dedo en la boca con todos estos cuentos es muy difícil que una persona haga eso porque tiene que ir contra sí mismo contra su historia contra sus emociones que es lo que naturalmente debería de pasar con dos dedos de frente nadie más debería ser católico después de todo lo que sabemos este adoctrinamiento termina en algunos casos en la comisión de delitos de delitos digamos contra los niños el escándalo pasa el escándalo pasa déjame déjame señalarte quien es el autor por si alguien está interesado se llama Potiphar's wife está en inglés no está no ha hecho adopción en español hasta ahora que no ha podido detectarla los secretos del Vaticano en los casos de abuso sexual de menores y el autor es quieran quieran con K quieran Tapsell y es realmente extraordinario porque lo que tiene que es inigualable es este esta cronología de cómo cambia el tratamiento canónico y el tratamiento de la iglesia a los abusos sexuales a lo largo del tiempo con fechas con casos con cita que es extraordinariamente interesante y tú ves efectivamente que de de una etapa en que se considera abominable el abuso sexual de menores se pasa varios siglos después a una situación donde se tiene que encerrar esto dentro de la iglesia a una etapa incluso que considera que esto es una cosa menor que es una cosa y ahí y ahí entra y entran personajes como el cardenal Errazuri yo me acuerdo cuando en la nación domingo la Alejandra Matu investigó la historia de el obispo Cox el obispo de la Serena creo que se llamaba Francisco José Cox si no me equivoco no era un prelado cualquiera había sido el cura vocero de la conferencia episcopal contra las jocas las medidas de educación sexual del gobierno de Freire Ruiz Tagle y todo el mundo conservador el mercurio la católica y todos pusieron el grito en el cielo que como el gobierno le iba a enseñar a los niños a usar preservativo que venía la degradación prácticamente comunista porque además ya venían lagos de candidato y este cura Cox esto lo pillamos el año 2002 me acuerdo la investigación de la Alejandra tenía todos los antecedentes de que era un amancebador de adolescente no era un pederasta de pequeños niños de lo que tenía su doble vida más bien dicho y como homosexual la iglesia la iglesia supo la nota la llevamos un día domingo la iglesia supo el día miércoles o jueves hiciese una operación con el canal 3 entonces pendiente de la universidad y de la iglesia para que apareciera el cardenal hablando antes con un discurso eufemístico apareció en el noticiario que dirigía entonces Nicolás Vergara y no se le hiciera ninguna pregunta que apareciera diciendo que el obispo Cox se iba a esta suerte de lenguaje eclesial periodo de recogimiento y vacaciones de oración oración y penitencia y todas esas cosas entonces la iglesia tiene un sistema para protegerse y evitar el escándalo y proteger a los suyos porque todos los que han actuado dentro de la iglesia de esta manera que nosotros hoy día consideramos abominable y consideramos delitos adentro no se considera así no se considera así no hay una valoración de que eso es así hablo institucionalmente hoy día puede haber mayor conciencia y hay algunos curan más choros y eso no son la jerarquía institucional ni son la institución iglesia no manejan la curia estoy de acuerdo contigo que en el fondo la iglesia durante siglos y siglos ha manejado todo un sistema de protección para poder precisamente digamos evitar porque si hay algo que a lo mejor podría dinamitar las bases digamos de la iglesia son escándalos como este por eso a lo mejor es que en los comienzos de la iglesia era condenable los hechos y después en vez de condenarlos hace muy poco la iglesia podía evitar el escándalo pero lo que quiero decir es que pegar tres cuatro telefonazos a los medios el caso Caradima estuvo en un importante diario de circulación nacional y fue parado exactamente sabemos sabemos digamos que tiene estos mecanismos de protección sabemos que tienen la fuerza también hace un tiempo atrás mucho más fuerte que ahora de pararse estas cosas el punto es sabemos que la iglesia funciona de esa manera entonces que la gente digamos que tiene un camino que apuesta digamos por tratar de cambiar esa iglesia aún sintiendo que es que le es propia pero que siente que tiene que cambiar tiene que dejar de hacerlo precisamente porque es imposible cambiar una historia de dos mil años de la iglesia yo creo que no yo creo que institucionalmente es así déjame plantearte algo porque los papas tú sabes que los papas tienen la la característica de considerarse infalibles en una cosa específica que es la interpretación de la doctrina en realidad doctrinaria claro ellos en eso tiene existe la infalibilidad de papal papal no es infalible en un montón de otras cosas que hace como cualquier otro ser humano como cualquier otro jefe de gobierno o como cualquier otro pontífice o alta autoridad es un resorte de orden exacto pero en decisión sobre cómo se interpreta la doctrina él tiene potestad de infalibilidad y por lo tanto cuando el papa por ejemplo pio pio quinto él genera una constitución que se llama romana y pontífice en 1566 que detalla que los sacerdotes que cometen sodomía con niños tienen que ser primero degradados o sea laicizados por una corte canónica y después entregados a las autoridades laicas para castigo esto llega después posteriormente en 1570 cuatro años después a que un sacerdote que se llamaba Fontino fue acusado en una corte canónica de sodomía con un muchacho del coro y este hombre fue despojado de sus cosas entregado a la autoridad secular y fue ejecutado por guillotinazo esto estoy hablando en 1570 eso era lo que el papa estimaba entonces que podía incurrir una falta como la de abusar sexualmente no 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 está bien pero esto es para dentro de la propia iglesia que no tiene que ver con doctrina tiene que ver con conducta ok eso cambia enormemente cuando llegan los otros píos más adelante los otros píos crean esta crimen solicitaciones que se llama el canon que obliga a que todas estas cosas se vean exclusivamente adentro no se comuniquen y no haya no haya no solamente no haya obligación sino hay una orden de no informar a la autoridad secular porque es un problema interno de la iglesia porque cambia me atrevo a aventurar una tesis porque probablemente se dieron cuenta que las conductas sexuales al margen de lo éticamente correcto estaban muy extendidas al interior de la iglesia producto de también siglos en que ya imperaba la lógica del celibato por otras razones el que crea el crimen solicitaciones en 1922 cuando te das cuenta que el problema no es puntual no se trata de personas sino que es institucional lo que hace es proteger la institución y por lo tanto lo metes para dentro bajo la alfombra el otro día tocamos un punto que uno puede reflexionarlo que si la razón o el origen digamos de estas conductas delictuales o impropias según la época en que se le miraba emanan de este celibato que ha mantenido por mucho tiempo lo planteaba la otra vez me gustaría saber o preguntarle cuántas denuncias existen por ejemplo de acoso sexual de sacerdotes a mujeres adultas por ejemplo si el tema es por ejemplo que es el celibato lo que impulsa a cometer este tipo de delito uno debería encontrar hechos de esta naturaleza sabiendo que hoy día también todo el tema del acoso sexual está muy fuerte todo el tema del feminismo como lo ha puesto también encima es muy evidente y poder hacer gestiones digamos y dejar un escándalo con eso pero resulta que no lo sé pero no sé bueno sí pero el tema pueden haber algunos casos muchas relaciones consentidas de mujeres con sacerdotes bueno de hecho consentidas no de abuso claro pero la conducta delictual tiene que ver con menores de edad no sé si eso esté derechamente o completamente relacionado con el tema del celibato o sea creo que la represión sexual puede dar origen a muchas cosas pero aquí estamos hablando de conductas en muchos casos psicopáticas o sea la pederastia es una conducta digamos de bueno ahí la ciencia se ha dividido en pensar pero es una patología producto de la represión de la energía sexual o sea cada individuo sabrá cómo saca esa energía pero es muy difícil de sublimar porque no lo sé de ahí hay una discusión que está pendiente si es que efectivamente la represión sexual produce pedófilos pero en todo caso en todo caso lo que no creo que exclusivamente pero en todo caso para los efectos de lo que nos interesaba que es poner en contexto esta visita del hermano Marista que avaló muchas de las conductas impropias que después y criminales que después fueron conocidas en esa congregación y que se reunió con el Papa cuando estuvo acá hay cosas que no se sabía y que hoy día se sabe todo eso sigue formando parte de esta nueva estructura que encierra los problemas de abuso sexual por sacerdotes y por monjas dentro de la iglesia les encierra dentro de un confinamiento institucional donde de hecho si tú informabas en el crimen de solicitaciones de Pío XI que creo que sigue vigente para todos los efectos prácticos de esta medida si tú informabas a la autoridad civil sin pasar por la situación interna del proceso interno de la situación tú tenías tú podías ser descomunicado descomulado estabas en falta estabas en falta estabas en una falta canónica seria entonces eso me parece a mí que ha puesto una suerte una pelusa en el ánimo como dice la Mafalda a lo que se pensaba a mí no me sorprende que el Papa se junte con el hermano porque finalmente el clero se preocupa del clero si finalmente ellos son la iglesia claro la imagen pública es una cuestión muy reciente el criterio político fuera del canon histórico son los suyos es urgente si finalmente el poder de la iglesia descansa en cuántos curas tenís cuántos hermanos cuántos curas cuántos clero tenís funcionando ahora igual podríamos especular en función también de una nota que llevamos hace poco que le llamamos los curas rojos que tuvimos ahí una discusión con Fernando porque a esa altura a esa altura de esa reunión que tiene el Papa con Verona no lo denuncia tampoco se sabía que dentro digamos de las personas que aparecen vinculadas como abusadores en el entorno marista estaba Christian Prager tal vez la razón digamos estoy especulando pero la razón de esa conversación digamos del Papa con Verona no tenía que ver directamente con los menores abusados sino con la participación de Christian Prager y cuando esto también lo que entiendo es que esta invitación es bien curiosa la explicación la explicación es que al frente de la anunciatura está esta suerte de prefectura de hermanos maristas donde están varios de ellos y se le pidió que cruzaran la calle a saludar al Papa algunas personas bueno entre los cuales estaba este varona que ya se sabía que había encubierto la situación por muchos años la situación de lo que ocurría en en la congregación de los hermanos maristas hay que recordar que todavía a esa fecha cuando estaba el Papa acá Bergoglio como lo lo dijo públicamente creía que todas las cosas que se decían de Barros eran mentiras y que ninguna de estas cosas tenían realidad solamente después de percatarse el el terremoto el terremoto que significó el condoro de sus palabras él sugerido por alguien que me imagino dijo a ver pongamos algo de control de daños en esto arma esta comisión que pero en ese entonces todavía él consideraba que todas estas cosas eran calumnias injuria como diría Lavo ojarasca ojarasca bueno a propósito de preja hay una carta en la tercera donde parece que hoy día aparece negando las acusaciones en el tema de los maristas de los maristas bueno yo no he leído el libro de preja ¿quién lo ha leído? ¿la vio una fiebre? no yo no lo he leído todavía me interesaría leerlo que me lo manden nos vemos Héctor Cosio y Mirko Macari que les vaya muy bien chao Fernando que estén muy bien actualidad con ojo crítico información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada fue el mostrador en la clave con el equipo del mostrador y combinación clave información emoción amabilidad pensamiento lateral estamos en el lugar de la noticia porque la ignorancia nos lleva al conocimiento y porque así nació Sócrates preguntándose ¿qué es qué? Roca Balbuena y Fernando Lozal están en la clave de la noticia